¡Ah! 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 ¡Sol! ¡Ay, ale, ale! ¡Está viviendo gente brava! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Eh! A esos dos saquitos Me han interesado Tu dulce virada Mamá, que niña pesado ¡Esa, esa! Yo te juro que te quiero Que sin ti me moriría Si me faltara tu amor ¡Esa, esa! Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor ¡Esa! ¡Está viviendo! ¡Está viviendo! ¡Está viviendo! ¡Esa! 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 Yo te juro que te quiero, que sin ti no moriría, si me faltaría tu amor. Deja, deja, yo te juro que te quiero, que sin ti no moriría, si me faltaría tu amor. Solo te voy a ir, solo te voy a ir. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Y lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay cariño, ay mi vida. Nunca, pero nunca, pero no les ha ido. Nunca, 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 pero nunca, pero no les ha ido. Y con... ¡Ajala! ¡Bienvenido! 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 ¡Anao, Fabio! Ese bonito no te regalas, ese bonito no te regalas, ese bonito no te regalas, eh. Ese bonito no te regalas, 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 eh. Y lloro por quererte. ¡Algo hice! con sufrimiento, con sufrimiento, así, llora, llora risa, aumenta, pero nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, mai Besos muy bien Portaura Portaura